Padre de familia, Don Embolia. Mamá, ¿dónde está papá? Está enfrente. Fue por el correo de Cleveland mientras está de viaje. ¡Correo de negros! Peter, solo tenías que buscar el correo de Cleveland, no revisarlo. Lois, los negros son diferentes a ti y a mí. Y eso me parece muy gracioso. Vaya, Cleveland recibe muchas revistas. Soda de uva hoy, bimestral de soda de naranja, selecciones de ponche de fruta. ¿Qué tienes ahí, Stewie? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Acá seguimos con otro capítulo más de Padre de familia. Al parecer pude solucionar el tema del audio. Se escucha mejor, espero. Así que nada, sigamos. ¡Uy, aficionado al bigote! ¡Guau, miren a estos hombres! ¡Qué clase! ¡Qué gracia! ¿Y todo por un poco de bello sobre los labios? ¡Lois, me voy a dejar el bigote! ¡Y me lo dejaré depotentado como el señor Monopoly! ¡Menos cuando va directo a la cárcel! ¡Quisiera poder decir que el señor del Monopoly dio una buena pelea y que las hermanas lo dejaron en paz! ¡Ah, esto lo sacaron de la película! ¡Ay, cómo se llama! No sé, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de la historia. El tipo lo golpearon y básicamente no lo violaron en aquella película, pero se ve que acá seguramente que sí, porque básicamente va por ahí. Quisiera poder decir eso, pero la prisión no es un mundo de cuentos de hadas. Oye, Rupert, ¿y si la nevera fuera un monstruo que hablara así? Soy un monstruo. Te voy a morder los dedos. Aquí voy. Te voy a morder. ¡Ay, ya no quiero jugar! ¡Vos ya no! ¡Vos ya no! ¡La nevera no puede hacerme daño! ¡Ay, Dios, papá! ¿Qué tienes en la cara? Meg, it goes by many names. Soup strainer, lip whiskers, and until recently, giant horse vagina. But I prefer the term mustache. What? ¿Qué dijo? Algo de vagina, bendijo. Creo que es sexy. Creo que es gay. No es gay, Brian. Si yo soy gay, Freddie Mercury era gay. Freddie Mercury, el vocalista de Queen, era increíblemente gay. No es cierto. Tenía bigote y es como una sortija de matrimonio. Supongo que serás un padre más estricto ahora que tienes bigote. Bueno, Chris, ahora se sentarán más en mis piernas y responderé a todas sus preguntas con historias. Pero mi bigote le dice a las personas que es 90% seguro que no tengo educación, que tengo revistas pornográficas pretenciosas a la vista, y que escucho country rock con audífonos gigantes. ¡Ay, es lo más feo que me ha crecido el gordo desde la pata de caballo! ¡Pity, ¿las has visto a mí? ¡Ay, Brian, lo siento! Pero, ¿qué digo siempre? No se paren detrás de mí, porque siempre me asusto. Como los caballos. Regresamos a One Tree Hill. Oye, déjame decirte algo. Nada va a pasar durante el resto de nuestra vida que sea tan importante como lo que estamos haciendo aquí, ahora, en la escuela, junto a los casilleros. Es que tengo muchos problemas. Oye, no hay nada que no se arregle estando de pie observando el lago. ¿Qué? Está reflexionando. ¡Dios, qué preparatorianos tan soquetes! Yo soy un bebé y soy más genial que ellos. ¿Y tú qué sabes de la preparatoria? Es una broma. Los niños de hoy son fáciles de manipular. Si me pones en medio de una prepa, seré el chico más popular en una semana. ¿Ah, sí? ¿Te gustaría hacer una apuesta con eso? Por supuesto. ¿Qué aposamos? Bueno, si yo gano y no lo logras, tendrás que poner tu nariz en el gorro de Meg e inhalar por ocho segundos. Ok, y si yo gané, tienes que ir online y download that footage of the dancing baby from Ally McBeal y tienes que enviarlo a todos tus amigos con el mensaje ¡Oh, Dios mío! Vea lo que acabé de encontrar online. ¿No es lo más divertido que has visto? Así que, ¿es una bet? Ay, no entendí muy bien. Dijo que le tenía que hacer algo que no sé qué era lo que le dijo y lo tenía que enviar a todos sus amigos por mensaje y decir como miren lo que estoy haciendo y básicamente diciendo lo que le dijo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo? Bésame, le dijo. El otro le dijo, ¿qué? ¿Qué? Mezclilla Mezclilla ¡Claro que sí, hijo! Te haré papas para desayunar y más tarde te llevaré al prostíbulo a que pierdas la virginidad. ¿Te gustaría? ¡Claro! ¡Guau! Es un mejor regalo que el hámster fornido que me diste en la Navidad pasada. ¡Qué castigo para las trabajadoras de ese rubro! ¡Mam! Papá, solo ha estado corriendo en la rueda las últimas tres semanas. ¿Sí? Y mirando al horizonte, digo, voy a ganar esta batalla. Se ve en buena forma. ¿Lo puedo sacar? Mejor no. Comida italiana. Italian deli. Siempre había querido venir aquí y ahora que tengo bigote siento que ya puedo. ¡Guau! Todo se ve muy bueno. ¿Me da salami? Brian, Brian, déjame hacer esto. Scusi, babada, pupi. ¿Qué cosa? Peter, ¿qué haces? Halo italiano. Babada, pupi. Pipida, babababa. Peter, no, ores italiano porque tienes bigote. Babu, dipa, bababa, pipipupi, babada, baba. Tú eres un par, tú vas a ir aquí. Babada, babada. Solo hay un par, tú te doy un niño una venta. Cocino como esta carne. Babada, pupi. Babada, pipu, babada. ¿Qué dijo La sociedad del mostacho Pero no sé qué dijo Go home Diga la clave secreta Mostacho Mostacho dijo Está bien, puede entrar Buenas tardes Gente de mostachos No entendi nada Igual no entendí mucho Buenas tardes Listo perro, aquí voy Prepárate a perder la apuesta Porque seré el chico más popular de la escuela ¿Entiendes? Perdonen, disculpen ¿Ustedes son los populares? Sí, ¿y tú quién eres? Me llamo Zach Sawyer Me acaban de transferir De la preparatoria privada Cara de paga Promiscua con auto What the fuck Igual no Me parece que ya lo habíamos visto A este A este capítulo ¿O no? O en la temporada 12 Porque hay un capítulo Donde Brian va a ver a su padre Digo, Brian ve a su hijo Su hijo es actor Brian como quiere aprovecharse de eso Y él se viste de esa misma manera O esta es la primera vez Ahora que la ves, pienso Y aquella es la segunda Guau, eso suena increíble No, es un asco Todo es un asco Guau, si dice otra cosa genial Se nos une Uso mangas largas Bajo mangas cortas Bajo mangas largas ¿Cómo? Uso mangas largas Bajo mangas cortas Bajo mangas largas ¡Ah, eres el más genial! ¡Qué buena onda eres! ¡Le atinaste a mi cinismo adolescente! ¡Excelente! Soy un mayor éxito Entre los chicos Que Will Smith y su rap decente I respect women When I'm on a date I take them to the park Or maybe a museum And I only try to kiss them If they're ready Woo-hoo Wap, wap, wap Say wap, wap Help out your mom and dad By getting a job So you can help pay For school supplies Woo-hoo Say ho Wipe your shoes on the mat When you come in the house Someone just clean that floor Woo-hoo Say wap, wap Ha-ha Dijo todas como cosas correctas Que había que hacer No entendí todas Pero ser limpio No caminar con los zapatos sucios Adentro de la casa Intentar besar a una mujer De forma correcta No faltar el respeto a la gente Una cosa así Peter, ¿no crees que estás dejando Que ese bigote Consuma tu personalidad? Cállate, Brian Ahora soy parte De una comunidad Muy especial La gente con bigote Se cuida entre ella Hola Ah, hola Hola Hola, Jeffrey Peter Griffin Tiene bigote Ah, ay, no te creo Creelo Ah, lo sé Guau Ay, Dios Mira, Peter McMurget Towns está quemando Está fuera de control Ya quien sujete la otra manguera Oye, él tiene bigote Llámalo Tiene que ayudarnos Tome la manguera Ah, ok ¿Quieres que me expulsar agua En el fuego Y intentarlo Lo sacarlo Él sabe todo De lo que hacemos Claro que lo hace Mira esa vagina gigante ¿Qué? No entendí lo último Pero dijo Bueno, este hombre Sabe todo lo que tenemos que hacer Como, sí, claro Si tiene bigotes ¡Auxilio! No puede ser ¿Hay alguien atrapado adentro? Espera Si entro Me puedo quemar No No Con un gran bigote Viene una gran responsabilidad Spider-Man Al tío Ben ¡Mi bigote! ¡No! Dios lo bendiga, señor Me ha salvado la vida ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Igual se le quemó el bigote Pero no se le quemaron Los pelos de arriba de la cabeza ¿No? Qué raro Peter, ¿has visto a Brian? No, Luis No lo he visto No lo veo desde esta mañana Y... ¿Qué tienes en la cara? Es un bigote, Luis ¿Nunca habías visto Un bigote en tu vida? Luis, ¿puedes llamar A la policía o algo? ¡Cállate, bigote! No Sí, ya Igual ¿Quién va a hacer algo Por un perro? Pobrecito No puede ser, Peter Sé que te dolió perder esa cosa Pero tienes que controlarte ¡Suelta a Brian! No No viviré mi vida Sin un bigote Brian me encanta Porque está como rendido ¿No? No puedo hacer más nada Aunque a veces Mi bigote tenga gases de croqueta Gas de bigote Hola Busco al señor Peter Griffin Soy Peter Griffin Señor Griffin Me llamo Todd Myers Soy el hombre que rescató De McBurger Town Ah, sí Es el hombre que me costó Mi bigote Tiene una bronca Igual se llama ¿Cómo se llamaba? Tom Meyer Como Quack Meyer ¿Ahora viene a violar a mi hija? ¡No! Soy dueño del restaurante Y para mostrarle mi gratitud Quiero ofrecerle una dotación De por vida De hamburguesas De McBurger Town De por vida El gasto Que te vas a chivar ¡Hamburguesas gratis! Caramba Es una mejor oferta Que la que me hizo Helen Hunt ¿Quieres que nos acostemos? ¡No! No 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 Gran reapertura Y para que Rich lo rechace Peter La verdad Peter deberías parar Ya llevas como 30 hamburguesas Alivia mi dolor De la pérdida de mi bigote Y funciona Ya no siento dolor Ya que lo pienso No siento nada Del lado izquierdo De mi cuerpo ¿En serio? Eso no suena bien No Le está agarrando Un ACV O un embolia ¿Me guiñaste un ojo? Dios mío Ya viene una ambulancia Doctor ¿Qué pasó? ¿Se va a poner bien? Señora Griffin Su esposo Tuvo una embolia El lado izquierdo De su cuerpo Está completamente paralizado Sigue en el embolia No ¿No puede ser? Peter No Mirá como quedó Pobre Parece un monstruo Pobre Qué feo cuando pasa eso Mi amor ¿Cómo te sientes? Eh He estado mejor Luis He estado mejor Hay un youtuber Argentino Que se llama Bah No sé si es youtuber Creo que es streamer Que se llama Momo Le pasó eso Se tuvo una pequeña Parálisis Social Y le cuesta Bastante Del lado De este lado Del lado izquierdo Mamá Ya van tres meses Y originalmente No era así Subía los videos así Normal Le agarró Durante su carrera De youtube ¿Cuándo va a mejorar Papá? Luis Ya te había explicado Esto Tu padre tuvo una embolia Y le puede tomar Mucho tiempo Recuperarse Luis ¿Me traes otra cerveza Por favor? Ah Luis ¿Me puedes decir Qué demonios Crees que estás haciendo? Te doy una cerveza Te la estás dando A mi brazo Emboleado Ahí dale Y vos no puedes hacer Este simple esfuerzo De agarrar Directamente Con el otro brazo Qué cómodo Este es mi brazo bueno Dame la cerveza De este lado Mucho mejor Me estaba aceitando anoche En una fiesta con chicas Y tomé muchas fotos Pueden verlas en mi página De MySpace Junto con mis canciones Y películas favoritas Y otras cosas Que otros crearon Pero uso para expresar Pero uso para expresar Yo también tengo página En MySpace Y pronto Y pronto seremos Como un matrimonio De ancianos Pronto No será eso En 30 años Que tensión Va a querer manejar Claro Claro Ni siente el brazo Lois Sí Ah, Peter está conduciendo Ah, Peter está conduciendo Qué bueno que está ese tema Seguramente nos van a recontrabajar el video por copyright Pero bueno Izquierdo 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 No se burlen de mí Brian, perdiste la fuerza Yo, o mejor dicho Mi alter ego Zack Sawyer Es el chico más popular De la escuela James Woods Bueno, es tú Zack Sawyer Uy, esta vez sí me ganaste Felicidades Creo que ya colgarás La peluca, ¿no? Ay, no, Brian Me estoy divirtiendo demasiado ¿Sabías que tengo una cita Con Connie Tomico Este viernes En Punta Anal? Ah, he escuchado De ese sitio Ah, sí ¿Y cómo es? Porque no tengo idea Bueno Supongo que si te lo imaginas Como un lugar de estacionamiento Y dices Rayos Eso es muy estrecho para mí Pero doblas los espejos retrovisores Y milagro Ya entraste Bueno En este escenario Suena que prefiero ser el espacio Que el auto Es lo que siempre pensé Sí Es lo que pensamos todos ¿Por qué? ¿Por comer una sola hamburguesa? Ah, no Había comido un montón de hamburguesas Ese día Pero vos comiste un montón Si comías una sola Bueno Tuya y de tus deliciosas hamburguesas Te juro que me voy a vengar un día Por lo que me hiciste O sea, se va a vengar De... Del tipo Que le dio de por vida Una dotación en agradecimiento Porque él lo había salvado O sea Nada, cualquiera ¿Y lo que le hiciste a Pilón? Con mucho gusto Te pagaré el martes Por una hamburguesa Hoy Si tan solo hubiera una manera De ser como todo el mundo Otra vez Laboratorio de investigación De células madre Qué tristeza ¿Cuánto tiempo estuve ahí? Guau ¿Cómo cinco minutos? ¿Cinco minutos? ¿Por qué no estamos financiando esto? Sí, la verdad Mi amor Es increíble Y solo tardaste cinco minutos Igual Qué mensaje ¿No? Eso Es un mensaje súper político Esto ya Que nos damos cuenta Cómo hablan A favor de una cosa u otra Andás a ver Qué Qué cosa hay detrás Cinco minutos Me inyectaron esa cosa De los fetos Y bam El viejo Peter Que viste y calza Y ahora podré vengarme De McBurger Town ¿Espera qué? Por su culpa Tuve la embolia a Brian Y los voy a demandar por eso No Peter comiste treinta hamburguesas Fue tu propia culpa Sí Además Peter Esas compañías Tienen departamentos legales No puedes combatir eso Hallaré la manera Con la valiosa ayuda De mi abogado felino Mousey McDermott Puedes llamarme abogato Jajajajaja No se puede Ay no me acuerdo En inglés es lawyer O attorney Capaz que dijo You can tell me A attorney O You can tell me Codier La corte falla a favor del demandado Industrias McBurger Town ¿Qué? No puede ser, no es justo Señor Griffin, ¿qué esperaba? Ellos tienen 100 abogados Y usted quiso sobornarme con una suscripción a soda de uva hoy Que además ya tengo Ya tenía Caso cerrado ¿Qué te dije, Peter? Ser un hombre no puede contra un conglomerado internacional de comida rápida Ah, claro que puedo, no he terminado, Brian Son gente mala y se lo comprobaré al mundo ¿Y cómo esperas hacerlo? Estás bromeando, he tenido trabajos más difíciles ¿Recuerdas la vez que trabajé dándole la pauta a Robin Williams? A ver, religión Ah, religión, tú me matas, yo te mato y nos vamos al cielo 72 vírgenes, tendrás que ayudarme con las últimas diez Porque el bomberito se cansa Con las últimas diez Religión Política Ah, política Oigan, iremos a quitarle su petróleo Pero es nuestro petróleo Ajua, miren mis misiles Tengan, tengan Política ¿Sabes qué? Me tomaré cinco minutos Ah, cinco minutos ¿Qué, eres albañil? Oye, no soy gay Con este overall se me ve grande el trasero Cinco minutos Sí, Ana el poni ¿Te gustó la película, nena? Sí, pero creo que esto me va a gustar todavía más Ay, no, gracias Estoy repleto ¿Nos quedaremos aquí hablando o lo vamos a hacer? Ay, no, es un niño Es un bebé, en serio Está bien, nena Las palabras mágicas Ahora mira esto ¡Ay, Dios! Sí, estoy listo para el sexo Bebí 30 litros de agua Esta cosa está lista para explotar Ay, algo más abajo o eso es todo ¿Perdón? Zack, mejor sal de mi auto No, lo voy a dejar ahí ¿Eso es todo? ¿Eso fue el sexo? No No, pobrecito Menos mal igual que no pasó nada ¿Qué robo la demandaré? Ten cuidado, ella podría ganarte el alegato El alegato Disculpe, somos empresarios asiáticos que quieren invertir Aligate, no es el alegato En industrias McBurgertown Y queremos ver sus instalaciones No parecen asiáticos Bueno, entonces nos llevaremos nuestros millones de pens a otro lado Espere, espere Déjeme ir por el gerente general Peter, ¿qué demonios quieres conseguir con esto? Evidencias, Brian Hallaré las evidencias incriminatorias perfectas que hagan cerrar a esta compañía Aquí ven un menú de nuestro primer restaurante de McBurgertown en el 52 En esos tiempos, nuestro paquete era una hamburguesa, una taza de café y un cigarrillo Wow, ¿y eso cuánto costaba? En los años 50 solamente un centavo ¿Todo un centavo? Exacto, síganme Wow Pero es verdad, todo estaba a centavos No era un centavo, es una exageración Pero sí, estaba todo en 10, 50 centavos Y en aquí, estamos test-marketing a una nueva mascota Me The Quick to Anger Clown Hey, chicos ¿Quién le gusta McBurgertown Burgers? ¡Ay, no! ¡Hay más a mi pregunta! No ¿Qué dijo? Solo respondan a mis preguntas O yo sé La chica dijo ¡Ay, no! Yo sé Lo siento, pero no pueden entrar Si me disculpan un segundo Tengo que ir al baño por 30 minutos Como demasiada carne Denme su palabra de que no entrarán por esa puerta Está bien Gracias, nos vemos en media hora Peter, es tu oportunidad Brian, le di mi palabra ¿Qué hay tras la puerta? Bueno, a la carne Dios, ¿qué es esto? Esto debe ser el matadero de McBurgertown Señor, está en lo correcto Pero aquí lo llamamos Bacau ¿Bacau? Bacau Como el campo de concentración Pero con B de vaca Y no Ah, no Bacau No con D Que es como Como el humor negro Sí, humor del holocausto Es muy gracioso Desafortunadamente la vida en este matadero No es cosa de risa Han matado a muchos de nosotros Incluyendo A mi amada esposa Peter, esta es Es la evidencia que buscabas Si logramos sacarte de aquí ¿Estarías dispuesto a declarar en público Sobre estas atrocidades? Ah, por supuesto Pero, ¿cómo planean escapar? Nos encargaremos nosotros ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Ahí están tras ellos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo me hubiera subido arriba de la vaca Con Brian Y le hubiera dicho Correcto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, ya sé. Obviamente le van a decir que la tenía re chiquitita, pobrecita. Y sí es un bebé. Hola, Logan. ¿Qué onda? ¿Qué diablos le pasa a todos? Nada, pene de bebé. Un micropene. Sí, tengo pene de... Para su información, no quiero un pene grande. Son un desorden. Con que terminaste con mi reinado de popularidad, ¿eh? Eres una desgraciada. Oye, tú eres el del pene chiquito. Ay, mira, Connie, escucha. Es cierto, me porté como un tonto. Y me disculpo. Pero, antes de irme, ¿me podrías dar un último beso? Pero, ¿cómo que se portó mal? No se portó mal. Bueno, creo que sí. ¡Miren! ¡Esa chica está besando a un bebé! ¡Un bebé desnudo! ¿Cómo estaban ahí dando vueltas a la policía? Así es. ¡Al diablo con todos! ¡Yo soy quien soy! Vamos moviendo las pompitas. ¡Qué grande! Súper orgulloso. Así me gusta. Silencio todos. Aquí viene. La franquicia de McBurgertown sufrió hoy un golpe publicitario del que podría no recuperarse. Gracias al testimonio sobre sus prácticas de una res muy valiente. Hoy les he revelado a ustedes estos horrores con esperanzas de que vean la necesidad de cambiar. Pero nunca olviden que lo que hice aquí hoy no es un acto de valor. Ese valor está en el hombre que tiene el valor de decirle no a la comida rápida. Y en su lugar come una ensalada. De decir, comeré esta ensalada con orgullo. No me importa si parezco una persona gay. Y a todos los homosexuales que comen ensaladas les digo gracias. Muy bien. Pero de todos modos, lo siento por los veganos y los vegetarianos, pero la verdad que no voy a dejar la carne jamás. Y gracias a ti, Peter, por todo lo que hiciste para exponer esta grave injusticia. ¿A dónde irá ahora, señor Rez? No puedo quedarme aquí. Peter dijo que podía quedarme. Oh, cielos. Sí. No, no. No veo cómo pueda ser posible. Ah, bueno. Como dije, Peter me prometió que yo... Sí, sí, sí. Mejor te interrumpo. No prometí nada. Solo dije que tal vez si lo hice estaba de acuerdo. Bueno, es que me parece una carga muy pesada. Bueno, esto es muy incómodo. Pobrecito, qué feo. Ya veo que lo van a... O lo van a comer o no sé. Ah, termina ahí. Pensé que iba a aparecer en chuletas o algo. Una barracoa. Bueno, buenísimo. Espero que les guste. No se olviden de suscribirse, darle like. Seguimos con este hermoso formato. Al parecer agregué el micrófono. Seguramente van a notar la diferencia. Y espero que así sea. Y bueno, nada. Nos vemos en la próxima. Nos estamos viendo pronto. Chau. Chau. ¿Nos vemos? Claro que sí. Nos vemos. Nos vemos. Chau.